Hola a todos, me llamo Javier Jofré y soy el director de Estrategia Corporativa y Marketing de Athens. El día de hoy, como en todas las sesiones que hemos estado realizando en el marco de Fruit Attraction Live Connect, estaré moderando los webinars. Primero que todo, me gustaría agradecer a todos los que nos están acompañando en directo. Hemos preparado estos webinars con mucha ilusión de cara a seguir divulgando nuestro trabajo en el desarrollo de productos innovadores efectivos y biológicos, siempre con un enfoque práctico y adaptado a cultivos de especial interés agrícola. Durante estas últimas semanas hemos repasado cultivos muy variados. Empezamos con los frutos rojos y hemos continuado con cultivos extensivos, hortícolas y leñosos como el olivar y el almendro. Hoy toca el turno de la viña y finalizaremos el jueves con un especial sobre frutales de hueso y pepita. Tal como mencioné anteriormente, el día de hoy damos paso a una sesión dedicada exclusivamente a nuestros productos a base de micorrisas, tricoderma y bacterias en viñedos. Para desarrollar este tema y liderando la sesión, me acompaña como siempre Gork Carice, director técnico de Athens, el cual contará hoy con una invitada muy especial y que lleva un tiempo colaborando con nosotros, especialmente en el campo de la investigación sobre nuestra exclusiva cepa micorrisas VEX 72. Estoy hablando de Amaya Nogales. Amaya es licenciada en Biología por la Universidad de Navarra y doctora en Biología por la Universitat de Barcelona. Amaya realizó su proyecto de doctorado en el IRTA de Cataluña en el estudio de la interacción entre el hongo formador de micorrisas musculares, risoglomus irregulares, y el hongo patógeno de raíz, armilaria melea, en BID. En esta experiencia interactuó cercanamente con destacadas investigadoras del IRTA y grandes colaboradoras de Athens, como Cinta Calvet y Amelia Camrubi. Posteriormente realizó su proyecto postdoctoral en la Universidad de Ébora, en Portugal, y desde 2016 trabaja como investigadora asistente y docente en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa. Como días anteriores, Borja iniciará la sesión con un breve repaso a nuestra empresa, dando paso a una revisión técnica sobre los microorganismos y continuando con la presentación de algunos casos de éxito con nuestros productos en viña. Por su parte, Amaya cerrará la sesión compartiendo con nosotros su experiencia trabajando en distintos ensayos relacionados con el uso de la micorrisas risoglomus irregulares VEX 72 en BID. Al final de la sesión, responderemos a cualquier duda que surja durante el webinar. Pueden utilizar, como siempre, el chat al costado derecho de la plataforma para hacer llegar sus preguntas. Esta sesión y todas las que vayamos realizando durante el mes de octubre estarán disponibles en la plataforma Live Connect y, posteriormente, por YouTube. Sin más, dejo paso a Borja Eriza y a Amaya Nogales. Disfruten la jornada. Muchas gracias, Javier. Y bienvenidos a todos los asistentes a este webinar de la Freight Attraction Live Connect. Un saludo también a las personas que nos siguen en streaming a través de YouTube. Bien, mi nombre es Jorge Arice, soy director técnico de Athens. Y hoy vamos a estar centrados, vamos a hablar de Athens, vamos a hablar de micorrisas, tricodermas y vamos a centrarnos especialmente en la BID. Un cultivo que tiene una importancia económica muy grande, pero que también tiene un aspecto cultural muy importante. La BID, probablemente junto con el olivo y quizás el trigo, sea de esos cultivos con carácter. Concretamente con un carácter mediterráneo muy marcado. Bien. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Para comenzar hablándoles de nuestra empresa, de Athens. Athens es una empresa de matriz familiar, se creó en el año 94, es decir que tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. Su objetivo primario fue producir una micorriza para una agricultura sostenible. Actualmente somos el mayor productor mundial de micorrisas en vivo y de tricoderma, de medios sólidos de biarredactor. Es decir que Athens fue una empresa nacida de la investigación y el desarrollo y que continúa totalmente vinculada a la I+.D. En el laboratorio de Athens, que se llama NGA Lab, que significa Next Generation Agronomics, tenemos equipamiento como esta máquina de aquí, el MySeq de Illumina. A partir de una muestra de suelo, nosotros podemos hacer una secuenciación masiva del ADN que se encuentra en el suelo para conocer cuáles son las poblaciones de bacterias y de hongos que habitan ese suelo. Bacterias y hongos que van a influir en el estado de nuestra planta. Si son beneficiosos, van a hacer que la planta crezca más, produzca más y produzca frutos de mejor calidad. Y si son perjudiciales, pues son patógenos que van a afectar también negativamente a nuestro cultivo. Además, utilizamos el MySeq de Illumina. Fuimos la primera empresa en secuenciar el genoma de su cepa de trigonerma. También tenemos un LCMS, cromatografía líquida, unida a espectrometría de masas. En una muestra compleja, como puede ser un extracto de una hoja o un extracto de un fruto de una planta, podemos separar los componentes, los metabolitos, e identificarlos. Esto es una técnica de vital importancia para nuestro departamento de I+.D., puesto que nos permite conocer cuáles son los mecanismos a través de los cuales nuestros microorganismos pueden afectar al crecimiento de las plantas. Cuando nosotros incorporamos un microorganismo al suelo y vemos un efecto positivo, corremos el efecto, el riesgo de que considerar la planta como una caja negra en la cual nosotros hacemos un input, tenemos una respuesta, pero no conocemos a través de qué mecanismos se ha producido. Bien, si conociéramos todos esos mecanismos y todas esas vías metabólicas alteradas, podemos saber exactamente cuál ha sido el efecto de nuestro microorganismo a nivel fisiológico y podemos mejorar nuestras soluciones y descubrir nuevas soluciones para otros problemas en la agricultura. Bien, en nuestro laboratorio hemos tenido varias invenciones. La primera de ellas era una patente internacional para el tratamiento de semillas. ¿Existe una dificultad a la hora de adherir esporas de micorriza y tricoderma a la superficie de las semillas debido a la cantidad de ceras que tienen? Bien, sobre ese problema nosotros aportamos la solución en forma de patente. Esta invención tiene una patente española, una patente internacional, una patente europea, estadounidense y brasileña. La segunda de las invenciones hace referencia a una patente internacional para reducir el estrés hídrico de las plantas. Consiste en una fibra vegetal que se incorpora en nuestros productos formulados en forma de pastilla. Bien, pues esta fibra vegetal higroscópica es capaz de aglutinar el agua alrededor de la raíz y en torno a nuestros microorganismos para proporcionar un mejor entorno tanto a la planta como a los microorganismos que incorporamos. Además, esta fibra vegetal evita la pérdida por la exiliación de los nutrientes que contiene la pastilla. Esta invención ha dado lugar a una patente europea, una patente internacional, estadounidense y chilena. Como pueden ver, el motor y el corazón de Athens es esa pasión por la investigación. Pero el otro pilar que tiene Athens es la búsqueda de la producción de microorganismos con la máxima calidad posible. De hecho, nosotros hablaremos más tarde en este webinar sobre cómo producimos la micorriza. Hemos desarrollado nuestra propia tecnología en forma de invernadero para producir una micorriza en un sistema en vivo y también de bioreactores en medio sólido para producir tricoderma. Además, también incorporamos e importamos tecnología propia de otra industria como puede ser la cosmética a la hora de elaborar nuestras formulaciones de productos o de la industria farmacéutica para producir nuestros productos en formato de pastilla. Otro de los aspectos más valorados por nuestros productos es que son de residuo cero, no tienen periodos de seguridad y respetan la fauna auxiliar. Además, Athens es signatario del Pacto por una Economía Circular y todo ello con el enfoque en los retos alimentarios de 2050. Es decir, somos una población creciente en el planeta y vamos a tener que producir más con los mismos recursos o incluso reduciéndolos. Vamos a tener que ser mucho más eficientes. En Athens poseemos certificaciones de gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la energía y somos fabricantes de fertilizantes. Todos nuestros productos tienen certificación ecológica y parte de ellos están en la lista OMRI del USDA. Pero pasando ya a lo que nos ocupa que son los microorganismos, comencemos con las micorrizas. Las micorrizas a estas alturas yo creo que todo el mundo conoce que es la asociación simbiótica entre un hongo y una planta. El hongo le da agua y nutrientes en intercambio con fotosintetizados de la fotosíntesis. El hongo penetra en las raíces de la planta y le ayuda a esta a explorar mucho mejor el suelo, un mayor volumen de suelo. Pero además, específicamente, la micorriza aumenta la toma de fósforo. En aquellos suelos en los cuales el pH es básico, la micorriza posee fosfatasas que son capaces de arrancar ese fósforo de la matriz del suelo e incorporarlo tanto a las micorrizas como a las plantas. Además, mejora el estado hídrico de las plantas. No solo las plantas exploran un mayor volumen de suelo, sino que las hifas del hongo, a ser 10 veces más finas que la una raíz desnuda de una planta, pueden llegar a los poros más pequeños, aquellos en los cuales, durante un episodio de sequía, quedan los reservorios de agua. Las plantas micorrizadas tienen una mayor protección frente al estrés oxidativo. Es muy habitual que la actividad de las enzimas encargadas de la detoxificación de especies reactivas de oxígeno estén con una mayor actividad en las plantas micorrizadas que en las plantas que no están micorrizadas. Por ejemplo, la superóxido dismutasa, ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa. Además, las micorrizas ayudan a las plantas frente a resistencia al estrés abiótico. Estrés por bajas temperaturas, altas temperaturas, salinidad, actúan como biofiltro de león sodio y frente a metales pesados. Particularmente, hay muchos estudios centrados en la tolerancia de las plantas micorrizadas frente al cobre y además resistencia frente a patógenos. Siempre digo que las micorrizas no son nematicidas, pero ante un ataque nematicida, las plantas micorrizadas con un mayor sistema radicular y con mayores recursos cítricos son capaces de tolerar mejor este ataque que las plantas que no están micorrizadas. Los productos en base a micorrizas que fabricamos en Athens bajo la ley española pertenecen a una de estas tres categorías. Bien, micorrizas, mezcla de microorganismos o abono con microorganismos. Y son la mezcla de dos cepas diferentes. La primera es Rizoglomus irregulari, BEC72. Es una de las cepas más conocidas y estudiadas. Yo puedo dar fe de esto porque hace 10 años cuando me dedicaba al mundo académico, yo trabajaba con alfalfa, alfalfa fijadora de nitrógeno, alfalfa que establecía simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno en condiciones de cambio climático. En un momento dado quisimos incorporar un tercer socio a esta simbiosis y pensando en una micorriza. Hicimos una prospección científica de a ver cuáles eran las micorrizas más estudiadas, de cuáles había más literatura científica y inmediatamente llegamos a la BEC72. Micorriza que incorporamos a nuestro estudio que nos dio muy buen resultado. Esta cepa fue aislada en colaboración con el IRTA. La otra cepa fue la uniforme esmose, BEC234, es una micorriza diferente, tiene un tamaño mayor de esporas. Los estudios de esta micorriza siempre se han centrado en el aumento de la tolerancia de las plantas al estrés cítrico y su gran capacidad para disolver cantidades de fósforo. Esta cepa, la BEC234, fue aislada en colaboración con el ICIA canario. Cuando nosotros hablamos de las propiedades que puede tener una cepa de micorriza siempre son potencialidades, pero para desarrollar todas estas potencialidades igualmente que es interesante hacer una prospección y encontrar una cepa que sea eficiente, debemos reproducirla de un modo que la propia cepa pueda desarrollar todas estas propiedades. Por eso es fundamental el sistema de producción de las micorrizas. El primer sistema que se nos viene a la mente para reproducir una micorriza es el campo abierto, un campo donde nosotros tenemos nuestras plantas huéspedes que inoculamos con nuestra micorriza y al final de la campaña recogemos el sustrato, lo filtramos y recogemos las esporas para preparar nuestra formulación. Bien, el primero de los problemas, ya lo sabrán todos los agricultores que nos están siguiendo, es la producción irregular porque no hay dos años seguidos iguales, climáticamente hablando. Bien, esto hace imposible desde un punto de vista industrial el no tener asegurada una producción mínima y estandarizada. Además, hay una difícil recolección de las esporas en este sistema y tendríamos que devolver el sustrato al final de la campaña y lo que es definitivo es que si un patógeno llegase a inocularse en estas plantas y se extendiese, daría el traste con toda la producción de micorriza, lo cual es inaceptable. Si queremos limitar esta presencia de patógenos, podemos optar por un sistema in vitro, un sistema in vitro como el de la imagen de aquí en una placa de Petri en el cual tenemos nuestras raíces transformadas de zanahoria a un lado de la placa y la micorriza crece en el otro lado. Aquí, si nos libramos de los patógenos, podemos producir incluso una gran cantidad de esporas, pero esas esporas morfológicamente son muy diferentes de las de campo, son esporas más pequeñas con menor número de núcleos y eso afecta a su infectividad. No son capaces de colonizar de la misma manera que las micorrizas producidas en campo. Además, estas micorrizas producidas in vitro tienen una baja vida útil de las esporas. Desde que nosotros las producimos, las micorrizas, hasta que el agricultor va a echarlas en el campo, pasa cierto tiempo. Bien, si estas esporas no tienen una vida útil aceptable, se nos van a ir muriendo por el camino. Como una tercera vía, en Nathens hemos optado por la producción en invernadero. En este invernadero, nuestras plantas huéspedes crecen en un sustrato completamente controlado y en ausencia de patógenos. Nosotros inoculamos estas plantas y podemos producir muchas esporas que morfológicamente son similares a las de campo abierto. Es decir, que son grandes, tienen unas esporas en unas paredes gruesas y tienen suficientes núcleos como para asegurar una muy buena infectividad. Además, estas esporas también tienen una alta vida útil. Déjenme enseñarles una foto del interior del invernadero donde nuestras plantas crecen en mesas separadas del suelo en un sustrato como digo, en el que controlamos toda la nutrición de la planta durante todo su ciclo. Aquí tenemos una producción anual y el invernadero está totalmente automatizado. Todo con el fin de buscar una alta calidad y la estandarización que todos los años produzcamos un número similar de esporas. Como digo, algo fundamental desde un punto de vista industrial. Nosotros hacemos nuestros controles de calidad durante todo el año pero cada lote también es analizado por IRTA como un centro independiente. Es decir, que nuestra producción de micorriza tiene un doble control de calidad, uno interno y otro externo. Una de las ventajas de este sistema en invernadero y en vivo es que juntamente con nuestra micorriza crecen una comunidad de bacterias. Bacterias que hace dos años publicamos un artículo en Frontiers in Microbiology caracterizando qué especies eran y qué propiedades tenían. Bueno, pues en este artículo pudimos ver que existen 15 especies de bacterias que pueden ser calificadas como PGPRs, bacterias promotoras del crecimiento vegetal. ¿Por qué son PGPRs? Bueno, pues algunas de esas bacterias fijaban nitrógeno, otras solubilizaban fósforo o producían índolo acético promocionando la raíz o producían sideróforos, sustancias que secretadas al exterior de la célula son capaces de movilizar el hierro incorporándolo al citoplasma. Inmediatamente cuando ese hierro está asimilable por parte de las bacterias también lo está por parte de la planta. Aquí pueden ver algunas imágenes de las pruebas que hicimos en el laboratorio para la producción de índolo acético, la solubilización de hierro con sideróforos y la solubilización de fósforo. Moviéndonos hacia adelante con otro de los microorganismos que producimos en Athens, en este caso tricoderma. Tricoderma es un hongo completamente diferente a micorriza. Así como micorriza es un simbionte obligado, necesita la planta para completar su ciclo vital, tricoderma es un hongo saprófito. Tricoderma se alimenta de la materia orgánica, por eso puede instalarse a la altura de la rizosfera y alimentarse de los exudados de la raíz. Una de las características principales de tricoderma es que es un gran competidor con otros hongos por el espacio y los nutrientes. Es capaz de colonizar rápidamente el suelo y no dejar recursos a otros hongos. Bien, los problemas que nos causan los patógenos a la hora de ser eliminados tienen que ver con sus características de competencia. Los patógenos compiten muy bien, son unos hongos muy acostumbrados a pelear por el espacio y por los nutrientes. Si nosotros añadimos tricoderma al suelo, añadimos un competidor a su mismo nivel que les va a poner mucho más difícil la supervivencia en el suelo. Pero además, tricoderma promueve las defensas de la planta, la resistencia sistémica inducida. Normalmente, las plantas en contacto con tricoderma en las raíces tienen alterada la vía del jasmonato. Esto hace lo que se conoce como un efecto de priming, es decir, que ante un ataque patógeno las plantas pueden responder de una manera más efectiva y más rápida. Tricoderma, además, estimula el desarrollo radical a través de compuestos orgánicos volátiles y a través de la síntesis de auxina en la propia raíz y produce también sideróforos. De la misma manera que hemos visto antes con las bacterias. Además, mejora la fertilidad y la vitalidad del suelo. Bien, en Athens actualmente poseemos dos cepas. La primera es tricoderma conegy, TK7, que tiene todos estos beneficios bioestimulantes que hemos hablado. Coloniza el suelo, compite por el espacio y los nutrientes, promueve defensas de la planta y promociona el crecimiento radical. Bien, esta cepa, TK7, está registrada actualmente como producto fertilizante. en la ley española, dentro del grupo 4.4 de microorganismos no micorrhícicos. Por otra parte, tenemos otra cepa, TK7, 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 esta cepa está actualmente en proceso de registro fitosanitario. De hecho, está en la última fase de aprobación como sustancia activa, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Esta cepa es muy agresiva frente a un amplio rango de enfermedades fúngicas, incluidos fusarium, esclerotinia, botritis y esca. Y de la misma manera que el método de producción de micorrhiza puede condicionar la potencialidad de la micorrhiza, de la tricoderma exactamente lo mismo. Por eso, en Athens hemos optado por reproducir la micorrhiza en un fermentador de tricoderma en estado sólido. Un fermentador como el que tienen aquí en la imagen, tres módulos en vertical donde seleccionamos nuestra cepa de tricoderma para el escalado industrial en un proceso que está totalmente automatizado. Aquí a la parte derecha de la imagen pueden ver cómo se controlan las variables de crecimiento de tricoderma. Estos módulos, como digo, son de acero inoxidable y el proceso lleva más de 40 días desde la limpieza, la esterilización, la fermentación y el secado. Mediante este sistema nosotros podemos asegurar que no hay una contaminación siempre con la idea de mantener la calidad y de la misma manera que teníamos controles internos y externos en el caso de la micorrhiza para la producción de tricoderma hacemos exactamente lo mismo. Nosotros hacemos nuestros propios controles de calidad internos y un laboratorio externo ratifica esos controles. Voy a presentarles ahora los productos de los que vamos a hablar durante este webinar. El primero es AX-Sinirriga, es un producto a base de micorrhiza en formato de polvo para riego. Es un producto que se aplica a las plantas en los primeros estadios y ante el sistema de riego. Su composición de 1.400 esporas por gramo, dosis de medio kilo a un kilo por hectárea. Es un producto en polvo como digo que se disuelve completamente en el agua de fertilización y se puede distribuir por el sistema de fertilización de las plantas. Bien, cuando nos suelen preguntar por la solubilidad del producto pues bueno mostrarles un vídeo de la solubilización de la AX-Sinirriga in situ en los cuales pues bueno sabemos que el operario va echando el AX-Sinirriga a la vez que se va dando vueltas al caldo y llega un momento del vídeo en el que se preguntan si realmente se habrá solubilizado todo y el compañero pues rebusca en el fondo alguna parte insoluble que no llega a encontrar. El producto es 100% soluble y tiene una granulometría inferior a 120 micras. Esto es para asegurar que no hay ningún problema ni con los filtros ni con los goteros. Otro de los productos de los que vamos a hablar es AX-Sin Gel. Esto es mi corriza en un formato de gel para recubrimiento de las raíces. Su composición es de 100 esporas por gramo y la dosis aproximadamente un kilogramo para 150 o 250 cepas. Su granulometría es un poco superior de 120 micras a 500 micras y con él con este polvo se mezcla con agua y se forma un gel o si lo prefieren una especie como de arcilla para recubrir las raíces desnuda. Esto es un producto que es muy utilizado por los productores de vides. Como ven en estas imágenes el aspecto del producto y cómo llega a impregnar todas esas raíces desnudas de vid. Y este es el aspecto general que toman las raíces de vid una vez que el producto está seco y las plantas están listas para su trasplante. Unas cuantas fotos más para ilustrar el proceso El siguiente producto de los que vamos a hablar es Condorshield es nuestro producto a base de tricoderma tricoderma con ingi 1 por 10 a la 9 unidades formuladas de colonia por gramo y con una granulometría de 120 micras es decir que no tiene que tener problemas ni con filtros ni con goteros efectivamente es un polvo que se disuelve también en el agua de fertilización su dosis de medio kilo a un kilogramo por hectárea Tanto la micorriza como la tricoderma lo solemos aplicar conjuntamente con un tercer producto es este de aquí Eptaviol Eptaviol es un producto a base de extractos vegetales concretamente a base de 7 extractos vegetales que tiene una fuerte actividad antioxidante y estimulante de la población bacteriana cuando Eptaviol lo aplicamos conjuntamente con la micorriza uno de sus componentes dado que a partir de los 7 extractos vegetales es un producto muy complejo bien uno de sus componentes la quercitina hace que la espora de micorriza pueda germinar y pueda encontrar la raíz mucho antes es decir que con Eptaviol junto con micorriza podemos hacer que la micorrización sea mucho más rápida además Eptaviol contiene extracto húmico total al 16% ácidos húmicos 12% ácidos fúlbicos 4% es decir este 16% de materia orgánica cuando se combina con la micorriza provoca que la micorriza se pueda establecer mucho mejor a nivel de la raíz uno de los problemas que tenemos en los suelos mediterráneos es la escasez de materia orgánica en el suelo bien cuando combinamos micorriza perdón tricoderma con Eptaviol aseguramos que la implantación de la tricoderma en nuestro campo va a ser mucho más efectiva este producto se suele aplicar a una dosis de 2,5 a 3 litros por hectárea otro de los productos que vamos a hablar Asir Fruit Asir Fruit es una pastilla es una de esas pastillas que contienen la patente de la fibra vegetal esa fibra vegetal higroscópica que iba a asegurar un ambiente húmedo para nuestros microorganismos y para la planta y que iba a evitar la pérdida de nutrientes por la exiliación bien en esta pastilla se contienen micorriza 650 esporas por pastilla tricoderma 1 por 10 a las 7 esporas bacillus megaterium que es una de esas bacterias que hemos hablado PGPR asociadas a nuestra micorriza todo ello en una matriz de NPK 864 bien la idea de incluir estos tres microorganismos en un mismo producto esto es lo que se conoce como un consorcio es que las plantas reciban los beneficios no solo de los microorganismos por separado sino que puedan provocar una especie de sinergia entre ellos es decir que si tricoderma con los compuestos orgánicos volátiles va a ser la primera que se desarrolle y pueda promocionar la raíz bueno pues que la micorriza se produzca antes y que esta micorrización que va a llevar también a un mayor aporte de exudados pueda alimentar no solo a tricoderma sino también a las bacterias de la ritosfera que se van a desarrollar además como digo pues todo en un entorno fertilizado con NPK con materia orgánica al 50% y nuestra fibra vegetal patentada pasando ya a los casos de éxito en BID el primero de los que vamos a hablar es un ensayo llevado a cabo por investigadores en la Universidad de La Tucha en Italia en plantas de BID de un año de edad que tenían dos, tres yemas en el tallo principal bien se aplicaron cuatro tratamientos el primero plantas control plantas a las que no se les aplicó ningún tratamiento específico el siguiente plantas aplicadas con Ashyrfree recordemos la pastilla que combinaba micorrisa, tricoderma y bacterias de la rifosfera el tercero aplicación de Aegis y Riga a dosis de medio gramo por planta y el cuarto aplicación de Condor Shield nuestro producto a base de tricoderma a dosis de un gramo por planta este fue el diseño experimental y ocho meses después del trasplante esto fue un ensayo en macetas después de la caída de las hojas se pesaron los sarmientos bien el aspecto que tenían las plantas a los tres meses después del trasplante era este en orden de izquierda a derecha tenemos plantas tratadas con Condor Shield plantas tratadas con Ashyrfree un control interno de los investigadores plantas tratadas con Aegis y Riga que corriza y otra planta control bien ya vemos que las plantas tratadas con Ashyrfree parece que desarrollaron una mayor materia quizá las de Riga le van después y más tarde las de Condor Shield pero bueno si traducimos esto a los pesos que realmente obtuvieron los investigadores vemos que efectivamente las plantas tratadas con Ashyrfree fueron las que más biomasa de los armientos alcanzaron seguida de Aegis y Riga aunque no era significativamente estadístico después las plantas tratadas con Condor Shield y por último las plantas más pequeñas las de Control también midieron cuál fue la micorrización radical como había colonizado el hongo en cada una de estas plantas y evidentemente las plantas Control que no tenían tratamiento la micorrización era de cero igualmente las de Condor Shield no es una micorriza y tanto las de Aegis y Riga que alcanzó un 63% como las de Ashyrfree con un 44% llegaron a niveles muy buenos de micorrización también hicieron una réplica de este experimento en condiciones de campo y cuatro meses después del trasplante nuevamente las hojas cuando ya habían sido caídas cortaron los sarmientos y se pesaron este es el aspecto que tenían las plantas Control a la izquierda frente a las plantas tratadas con Ashyrfree ya se ve que las plantas tratadas con Ashyrfree de la misma manera que había pasado con el ensayo en macetas pues bueno desarrollaban una mayor frondosidad más hojas ocupaban mucho más el terreno y traducido a números pues corroboraron las expectativas las plantas tratadas con Ashyrfree fueron las que más biomasa acumularon 1,39 seguidas de las de Aegis y Mirriga 1,21 aunque nuevamente no fue estadísticamente significativo después las plantas con Condor Shield y por último las plantas Control sin tratamiento es decir que la misma pauta que se vio en el ensayo de macetas fue capaz de replicarse exactamente en el ensayo en campo esta es una foto de otro ensayo en este caso se aplicó frente a un testigo sin micorrizar plantas micorrizadas con Aegis y Mirriga una experiencia diferente pero con el mismo resultado es decir se dieron que las plantas micorrizadas comenzaban a despuntar y desarrollaban hojas antes que las que no estaban micorrizadas es una de las características principales de la micorriza esa activación temprana de la planta esa precocidad este es el mismo ensayo desde otra perspectiva en el que claramente se ve que las plantas no micorrizadas son mucho más pequeñas que las plantas micorrizadas con Aegis y Mirriga este es otro ensayo en el cual se confrontó plantas no tratadas en campo con plantas micorrizadas y tratadas con Asir Fruit a la hora de ver cuáles eran las cifras que arrojó este ensayo vimos que las plantas testigo mostraban un porcentaje de micorrización del 12,1% frente al 48,7% de Asir Fruit es decir las plantas testigo en este caso sí que pudieron establecer una simbiosis con las micorrizas autóctonas presentes en el suelo bien a la hora de valorar el peso fresco tanto aéreo como de la raíz las plantas tratadas con Asir Fruit mostraron un peso fresco aéreo y peso fresco de la raíz muy superior al de las plantas no tratadas a pesar de que estas plantas mostraban algo de micorrización lo cual nos hace indicar un poco como las micorrizas autóctonas puede que no sean efectivas a la hora de hacer que la planta nuestro cultivo haga lo que queramos es decir producir más y producir con más calidad en esta otra experiencia se confrontó una planta sin tratar con una planta tratada con la pastilla Asir Fruit viendo pues también ese mayor desarrollo mayor desarrollo tanto de tallo como de brotes como de hojas y en este caso pues la aplicación de la pastilla Asir en España en Minglanilla en Cuenca donde el 29 de marzo se colocó la pastilla este es el aspecto de la planta 16 de junio y como a 24 de octubre pues bueno el agricultor estaba asombrado sobre cómo había ido desarrollándose el cultivo bien les voy a hablar ahora de un ensayo que hemos llevado a cabo en los últimos años aquí cerca de cerca de Barcelona en Borges Blanques en en una finca de familia Torres en esta finca nuestro objetivo del ensayo fue revelar cuáles eran precisamente esos mecanismos de los que hablábamos al principio de regulación del metabolismo vegetal que están modulados en este caso por la micorriza en presencia de trigonero nosotros inoculamos el suelo y cambiamos las comunidades del suelo alterando con ello la fisiología vegetal siempre pensando en un aumento de la producción y de la calidad bien este ensayo lo hicimos en la finca de la familia Torres en la comarca de Los Garrigues cerca de cerca de Barcelona en ello se aplicó a Ejis y Mirriga y Corriza y Eptaviol en media hectárea aproximadamente unas 2000 cepas es decir que la aplicación de estos productos se realizó finalmente en 12 filas de viña se han tomado muestras de suelo y de hojas y finalmente de fruto de uvas para su análisis bien como es una finca que todavía no tenía sistema de fertilización para aplicar tanto Micorriza Tricoderma como Octaviol se usó este sistema una cuba en el cual se disuelven nuestros productos y mediante un sistema presurizado el tractor va inyectando mediante unos pinchos que se que se que se introducen 15 centímetros en el en el suelo va inyectando la dosis recomendada para cada para cada planta bien esto es como se desarrolló el el ensayo aparentemente sin diferencias en el desarrollo vegetativo si bien es verdad que en el último año estas plantas sí que parecían más grandes estamos a la espera de los resultados para ver cuál fue el desarrollo de este de este ramaje y mostrarles un poco el calendario de aplicaciones que hemos seguido el 3 de abril se aplica Micorriza a Eges y Mirriga combinada con Tricoderma y con Octaviol a 15 de mayo se combinó Tricoderma y Ebtaviol y se hizo un muestreo de hojas y de suelo y el 3 de julio se aplicó Tricoderma con Dorsiel con Ebtaviol también con un muestreo de hojas y suelo y recientemente antes de de la vendimia este año hemos recogido uvas para poder analizarlo en nuestro laboratorio bien como les digo es fundamental conocer los mecanismos a través de los que los microorganismos pueden alterar la fisiología vegetal les voy a enseñar un poco lo que hemos visto hasta ahora en el primer muestreo de hojas nosotros recogimos esos extractos foliares y un análisis que hacemos de rutina para metabolómica en nuestro laboratorio es el Cambridge el Cambridge es un gráfico como este en los cuales los metabolitos se agrupan en familias cuando una familia por ejemplo aquí los flavonoides es muy grande el círculo que la abarca es también muy grande cuántos de esos metabolitos están alterados y por el color podemos saber si es rojo que en este caso los flavonoides están regulados al alta es decir que las plantas micorrizadas tienen más flavonoides que las plantas no micorrizadas bien lo que vimos un aumento de flavonoides isoflavonas y flavones bien estas sustancias están relacionadas siempre con el sistema antioxidante el sistema antioxidante tanto en las plantas para defensa frente a luz ultravioleta o agresión para patógenos y cuando se localizan en las uvas cosa que esperamos hacer al final de esta de esta campaña cuando analicemos precisamente los frutos también contribuyen a ese sabor amargo a ese sabor característico del vino es algo muy deseable que aparezcan este tipo de polifenoles en el en el mosto bien si nosotros corroboramos que estos polifenoles están también presentes en la uva podemos tener unos compuestos de mucho interés nutracéutico puesto que están relacionados con la protección frente al cáncer a diabetes infecciones asma hipertensión en fin una serie de propiedades muy interesantes para que aparezcan después en el vino que se va a producir con estas uvas también vimos un aumento de los taninos hidrolizables ¿qué significa esto? bueno pues los taninos hidrolizables al igual que con los polifenoles también nos hablan de antioxidantes de hecho bueno pues están bajo estudio para tratamientos de leucemia en humanos o antitumorales todos estos compuestos de gran interés nutracéutico que podemos medir en nuestro laboratorio y que esperamos corroborar en los análisis no solo de hoja sino de fruto también vimos un aumento de los estilvenos el estilveno es un grupo de compuestos que incluye el resveratrol esa molécula que también con actividad antioxidante también protege a las plantas de la radiación ultravioleta las infecciones de hongos bien este resveratrol que también induce resistencia en las plantas contra infecciones microbianas y que funciona como si fuera una citoalexina también relacionado pues eso con todo lo que es infección de patógenos en las plantas además lo que vimos es un aumento de las giberelinas estas giberelinas que son hormonas que se sintetizan en tejidos jóvenes que tienen funciones como la elongación del tallo estimulación de la flotación fructificación bien en el momento que nosotros medimos estas giberelinas lo que nos estaba indicando es que las plantas tratadas con la micorriza ya habían entrado en esos procesos de floración mientras que las plantas no tratadas todavía no estaban en ese proceso de floración estaban en un desarrollo vegetativo todo esto que descubrimos de las giberelinas nos habla del adelanto de la fenología típico que vemos en las plantas micorrizadas en esa precocidad además una de las cosas que vimos en las plantas era el aumento del ácido ascórbico a nivel de la hoja bien este ácido ascórbico que está involucrado en muchas rutas metabólicas últimamente se está relacionando también con que su cantidad en los estadios de envero se puede relacionar con la cantidad de ácido tartárico que se puede encontrar en la uva de recolección esto es muy importante porque el ácido tartárico va a ser va a ser el que le va a dar un carácter ácido a ese mosto y es uno de esos caracteres que con el cambio climático y el aumento de temperaturas últimamente estamos teniendo problemas en las bodegas para llegar ese pH ácido al que ya cada vez llegamos menos y que va a influir en la calidad del vino no solo a nivel organoléptico sino a nivel de color y a nivel de propiedades interesantes en el vino si nosotros somos capaces y esta es una hipótesis de trabajo que tenemos de influir mediante la micorriza en el ácido ascórbico y por tanto como precursor del ácido tartárico nosotros podemos tener un mejor control del pH en la uva de vino esta como digo es una de las hipótesis que vamos a trabajar en los próximos años bien lo que vimos posteriormente ya en el muestreo de junio de las hojas fue un panorama totalmente diferente así como en el anterior gráfico de Cambridge veíamos un montón de puntos y un montón de compuestos en rojo ahora casi todos los compuestos estaban en azul y esto nos hizo plantearnos que quizás ese aumento de la fenología ese adelanto en precocidad de nuestras plantas lo que nos estaba indicando es que todas las reservas que estaban acumuladas a nivel foliar en la planta se estaban destinando ya a las flores y al fruto es decir que todas esas síntesis de compuestos y acumulación que habíamos visto tempranamente en nuestras plantas micorrizadas se estaban derivando hacia los sumideros de la planta energéticamente hablando es decir hacia el racimo de uva las raíces y elongación de los brotes ¿qué es lo que queremos ver a partir de esto? dentro de nada tendremos ya analizado cuál es el resultado a nivel de uva y tendremos ya el cuadro completo entendemos qué es lo que pasa en la hoja qué es lo que pasa en la uva y cuál es la relación entre estos procesos a nivel de la planta y podremos relacionarlo con todo lo que está pasando a nivel del suelo de las comunidades cosa que no hemos hablado todavía pero que nos va a dar muchísima información es decir que como deberes tenemos analizar las comunidades de hongos y bacterias del suelo que han podido contribuir a esta respuesta y que son el reflejo de lo que estamos viendo a nivel de fisiología de la planta vamos a analizar esas alteraciones a nivel de fruto sobre todo de los compuestos de interés nutracéutico hemos visto compuestos muy interesantes a nivel de la hoja queremos confirmarlo a nivel de fruto y establecer cuáles son las implicaciones de esta diferente composición a nivel de valla que puede tener en el proceso de vinificación con especial atención al metabolismo del ácido tartárico que probablemente sea uno de los compuestos que más puede llegar a influir de lo que hemos visto en el pH final del mosto y que puede afectar a la vinificación bien yo termino ya mi parte del webinar les dejo a todos ustedes con la doctora Maya Nogales de la Universidad de Lisboa una persona que lleva mucho tiempo trabajando con micorrizas su tesis doctoral en el IRTA la hizo con la micorriza que se produce en Athens lleva media vida ligada a las micorrizas y seguro que tiene muchas cosas interesantes que compartir con nosotros muchas gracias voy a compartir mi pantalla buenas tardes a todos muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros como ya saben mi nombre es Amaya Nogales y actualmente soy investigadora y docente en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa como bien han dicho realicé mi tesis doctoral en el Instituto de Reserca y Tecnología Agroalimentaria de Barcelona y mi área de especialización como bien he dicho Gorka son las micorrizas arbusculares y especialmente en la VIT entonces yo hoy les quería presentar los resultados obtenidos en varios experimentos de campo realizados por el equipo del IRTA en los cuales quisimos estudiar el beneficio de la inoculación con hongos formadores de micorrizas arbusculares en plantaciones de vid entonces en el primer experimento nuestro objetivo fue estudiar los beneficios de la preinoculación de vides con un hongo formador de micorrizas arbusculares y su posterior plantación en campo entonces para ello inoculamos plantas de la variedad Merló injertada sobre el porta injerto SO4 con rizoglomus irregular vex 72 y dejamos otro grupo de plantas no inoculadas a modo control estas plantas crecieron durante dos meses en condiciones de invernadero como pueden ver aquí y tras este tiempo las llevamos a un viñedo que estaba presentando síndrome de replante ¿qué es el síndrome de replante? pues por decirlo así brevemente es un síndrome de fatiga del suelo en el cual las plantas tienen una baja productividad un crecimiento normal como pueden ver aquí también clorosis como pueden ver aquí y una alta mortalidad entonces es un síndrome multicausal que puede estar causado por varios factores como un pH extremo del suelo un mal drenaje la presencia de metabolitos tóxicos o también la presencia de microorganismos fitopatógenos como podría ser armilaria melea que causa la podredumbre blanca de raíz en plantas de vid y también en frutales entonces como les iba diciendo llevamos nuestras plantas a un viñedo que estaba presentando síndrome de replante y colocamos nuestras plantas inoculadas y no inoculadas en los espacios vacíos dejados por las vides que habían muerto y que habían sido previamente retiradas como pueden ver aquí ¿y qué vimos? bueno tras cinco meses de crecimiento en campo la biomasa de poda fue significativamente mayor en las plantas inoculadas y en el segundo año de crecimiento este fue el aspecto de las plantas inoculadas y no inoculadas entonces como pueden ver el crecimiento vegetativo fue significativamente mayor también en el segundo año de crecimiento así como lo fue el contenido relativo de clorofila esto nos llevó a concluir que la preinoculación de vides en vivero y su posterior trasplante al campo es un método eficaz para garantizar una simbiosis funcional después en el campo sin embargo tiene la contrapartida de que implica costes adicionales en el vivero y no es muy compatible con las prácticas agronómicas tradicionales en las cuales nosotros directamente plantamos los injertos durmientes de vite en el suelo o sea no plantamos las plantas con hoja en el campo y esto nos lleva al segundo experimento que realizamos en el que quisimos estudiar el efecto de la aplicación directamente en campo de tres inoculos diferentes de hongos micorrícicos entonces aquí comparamos tres aislados o tres cepas diferentes de rizoglomus irregular el primero fue el BEC 72 que es el que produce comercialmente ATEN y los otros dos fueron dos cepas que se aislaron del suelo de dos viñedos de la provincia de Barcelona entonces nosotras ya previamente habíamos estudiado la efectividad de estos tres hongos en condiciones de invernadero en el porta injerto Richter 110 y habíamos visto que los tres hongos eran igualmente efectivos en la estimulación del crecimiento de la parte aérea respecto a las plantas control entonces preparamos los tres inoculos y los llevamos a un viñedo que estaba sufriendo también de síndrome de replante entonces este viñedo tenía propágulos micorrícicos nativos unos 114 propágulos infectivos por 100 centímetros cúbicos de suelo entonces colocamos los respectivos inóculos en los espacios vacíos dejados por las vides puertas que habían sido también previamente retiradas y plantamos o sea colocamos en el orificio de plantación el inóculo y plantamos encima las vides de cavernes soviñón injertadas sobre Richter 110 plantamos las plantas durmientes ya y vimos que tras dos y cinco meses de crecimiento en el campo tan solo el hongo BX72 estimuló significativamente el crecimiento vegetativo respecto a las plantas control y también ya al final de la temporada de crecimiento la biomasa la biomasa de poda también fue significativamente mayor solo en el en las plantas inoculadas con el hongo BX72 entonces esto nos indica que la inoculación directa en campo es un método sencillo y es compatible con las técnicas agronómicas del viñedo sin embargo tenemos que seleccionar muy bien el hongo que vamos a inocular ya que hemos visto que no todas las cepas de hongos micorrícicos son competitivos en campo o sea no todas las cepas pueden estimular el crecimiento de las vides en campo aunque en condiciones de invernadero previamente nos hayan dado buenos resultados entonces en el tercer experimento también estudiamos el efecto de la aplicación en campo de inoculo de rizoglomus irregulares en dos porta injertos diferentes y en dos viñedos diferentes de nueva plantación entonces estos dos viñedos se establecieron en dos parcelas contiguas la primera parcela había estado en reposo durante 10 años y la segunda parcela había estado cultivada hasta el año anterior había sido un viñedo que estaba también sufriendo síndrome de replante y se había arrancado el año anterior las características físico-químicas de estas dos parcelas eran similares sin embargo las características biológicas eran diferentes mientras que en el primer viñedo existían propágulos micorrécicos nativos en el segundo viñedo no existían y además en este segundo viñedo se identificaron agentes patógenos en concreto el patógeno armilar y amelea que pudimos detectar en algunos restos de madera que habían quedado del arranque de las plantas del año anterior entonces tras analizar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo obtuvimos a partir de un vivero comercial plantas de la variedad caverne sauvignon injertadas sobre los porta injertos 161 149 y sobre porta injertos 140 ruchel entonces plantamos 100 vides de cada porta injerto en el viñedo 1 y 120 vides de cada porta injerto en el viñedo 2 y realizamos la inoculación directamente en campo con rizoglomus irregular entonces de la misma manera que habíamos realizado en el experimento 2 colocamos el inoculo en el orificio de plantación e insertamos nuestra estaca durmiente nuestro injerto durmiente directamente encima y durante dos temporadas de crecimiento monitorizamos el peso seco de los armientos entonces en el primer viñedo durante el primer año de crecimiento vimos que la inoculación produjo un aumento de la biomasa de la biomasa de poda tanto en un porta injerto como en el otro sin embargo en el segundo año de crecimiento tan solo las plantas sobre el porta injerto 140 ruchel se beneficiaron de la micorrización artificial y en el segundo viñedo que era este que estaba infestado por amilaria melea los resultados fueron diferentes en estas condiciones las plantas sobre el porta injerto 161-49 solo se beneficiaron de la inoculación en el segundo año de crecimiento por el contrario las plantas sobre el porta injerto 140 ruchel se beneficiaron durante el primer año pero ya no vimos un efecto significativo de la inoculación durante el segundo año de crecimiento entonces esto nos está indicando que el incremento de biomasa asociado a la introducción del hongo OBEX72 depende del porta injerto y también de las características biológicas del suelo entonces cuando vamos a inocular directamente en campo no solo tenemos que realizar una selección apropiada del hongo que vamos a inocular sino que también tenemos que seleccionar muy bien el porta injerto para que sea el más adecuado a las características del suelo y que sea el que mejor será con el inoculo o con el hongo que vamos a introducir Entonces así a modo de conclusión los factores que tenemos que tener en cuenta para realizar inoculaciones exitosas en campo son en primer lugar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo ya que pueden afectar a la funcionalidad de nuestras simbiosis por ejemplo tenemos que tener en cuenta si nuestro suelo tiene contaminantes como cobre por ejemplo o patógenos o si existen comunidades nativas de hongos micorríticos entonces también tenemos que seleccionar un hongo adecuado para inocular que tiene que ser muy infectivo y desarrollarse bien en nuestros suelos y en tercer lugar tenemos que utilizar un método de inoculación adecuado a nuestras necesidades por ejemplo si nosotros tenemos un suelo de replante que tiene algunos propágulos micorríticos pero pocos quizá el método de inoculación directo ya nos va a dar buenos resultados sin embargo si tenemos un suelo que ya está presentando bastantes problemas que está infestado por algún patógeno o que quizá tiene bastantes contaminantes en el suelo en esos casos quizá se recomendaría más la preinoculación de las plantas en vivero para que cuando así llevemos nuestras plantas al campo ya estén micorrizadas y estén fuertes y ya sean capaces de hacer frente a los factores de estrés que existan en el campo y finalmente las prácticas culturales de liñado son importantes también porque tienen que ser sostenibles para promover después una simbiosis eficiente y esto es todo lo que les quería contar por hoy muchas gracias aquí tienen al equipo del IRTA en plena acción y también quería decir que varios de estos ensayos se realizaron en cooperación con la familia Torres con las bodegas con las bodegas Torres si tienen alguna pregunta pues estaré contenta de responder muchas gracias Maya muchas gracias Gorka por la presentación que nos han brindado hoy día como siempre a todos los asistentes nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de email o redes sociales nosotros estaremos gustosos de responder les recuerdo el email de contacto que es contacto arroba atens.es igualmente si nos escriben por cualquier otro medio transmitiremos la pregunta tanto a Gorka como Maya y la responderemos en breve bueno para continuar solamente nos queda el próximo jueves tenemos la sesión sobre árboles frutales de pepita y de hueso con Gorka nuevamente y con esta sesión ya daremos fin a nuestra participación en Frutatation Life Connect edición 2020 muchas gracias por estar presentes y nos vemos en la próxima ocasión gracias Gorka gracias